Música Escuchenme bien señores lo que esta vez sucedió El hijo menor de un padre cruelmente lo asesinó Por un consejo del viejo ahí la muerte encontró Música Hijo no te portes mal ya no le hagas a las drogas Música No corras recio en tu carro y no andes echando bronca Por tu bien hijito mío apártate de la bola Música No te metas en mi vida le contesto endemoneado No necesito consejos apártate de mi lado Música Quiso detenerlo el viejo pero le echó encima el carro Música 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 Todavía alcanzó a decirle mira hijo a lo que has llegado Pero sacando una escuadra lo remató de un balazo Música Amaneció en la prisión sin efecto de la droga Música No sabía lo que había hecho Música Creíera otra de sus broncas Ayer mataste a tu padre No salgas ya de esta sombra Música Música Porque las malditas drogas La barra ya están ganando Por dar un consejo el viejo Ahora lo están sepultando Música Música Martín y Pedro eran primos Sus esposas dos hermanas Ellos eran muy apuestas Ellos eran muy apuestas Ellas muy hermosas damas A donde quiera que iban Ellas los acompañaban Música Pedro traigo entre la troca Tres cartones de cerveza Le dijo a Martín Martín sonriendo Me movamos a una fiesta Esta vez vamos a ir solos O te regaña tu vieja Música Música Que hay armas Se enteraron Que habían ido a una charreada Era la primera vez Que las dejaban plantadas Tienen heridas hasta el fondo Algo malo ya planeaban Música Échenle como siempre Mi terror del norte Eso Música Martín le dijo a su primo Primo allá me siento entrado Se montaron en la troca Otras cervezas se echaron A la flor negra de Pedro Las llantas le habían soltado Música Música Le dejó caer la pata Y hoy a los cofles roncando A una gran velocidad Las llantas se le zafaron De las maromas que dio Los dos bien fuertes quedaron Música Blanca y almas se perdieron De ellas no se sabe nada Unos dicen que las vieron En la unión americana Mudado con las mujeres Cuando se ven traicionadas Música Música Si te gustan las historias Aquí traigo otro corrido Se trata de una tragedia Que en mi pueblo ha sucedido Lo que pasó aquella tarde Con tristeza se los digo Música Música José Luis y Carmelita Estaban recién casados Y de regalo de bodas Ya no hubiera imaginado Les regalaron un perro Muy bonito el condenado Música Música Con el correr de los meses Tuvieron un varoncito Y se olvidaron del perro Ella estaba grandecito En el patio de la casa El perro quedó solito Música Con una pelota de hule El perro se entretenía Cuando sacaban al niño El animal se escondía Sus padres no sospechaban Que el perro no lo quería Música El niño de doce meses Una tarde se salió Al agarrar la pelota El doper mal lo atacó De una mordida en el cuello El perro lo asesinó Música Los padres desconsolados Al niño están sepultando Mientras que el perro asesinó Música Ni saber dónde ni cuándo Se fue corriendo pa'l monte Donde lo sigan buscando Música Música Siempre que él se oye un corrido Es que pasó una tragedia Música Esto pasó en un pueblito Muy cerquita de Morelia Por culpa de una mujer Música Murió un curita en su iglesia Música Era un pueblito chiquito La gente muy religiosa Música Los domingos muy temprano Llegaban a la parroquia Música Y quien iba a imaginarse Música Que ahí pasara tal cosa Música Pero el diablo nunca duerme Ni le hacen las desveladas Música Tu vista era muy bonita Música Y al recinto le gustaba Música Pero ella perdidamente Música 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 Porque mucho se han quemado Música 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 Déjame en paz Música 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 Aunque me condena el diablo Música Música Un domingo trastanero Música Jacinto se confesó Música 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 Y su pistola sacó Se oyeron varios balazos Música Música Y el cura muerto cayó Música 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 Callejón de Juan Hernández La calle ya está bloqueada Rancho el Saúl fue testigo De aquella monta endiablada Música Música Adolfo le dice a Juan Destapando una modelo Lo le montó al toro prieto Las puedo porque las puedo Caminando a los cajones Caminando a los cajones La punta va con el dedo Música Muy firme sobre las trancas Con justo adolfo Don Blanco Pidiéndoles al pretal Gritaba arriba cerritos Y al grito puertas señores Ahí se vio lo bonito Música 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 Aquel toro endemoniado Brincaba de forma extraña Decían que estaba endiablado Pues nadie se la quedaba Pues nadie se la quedaba Adolfo le demostró Que a él se la persinaba Música Rancho del Derramador Música Que a él y tal y la abisnaga Polonia de San José Música Buena visto y de la incada Señores fueron testigos De aquella monta endiablada Música Muy firme sobre las trancas Con justo adolfo Don Blanco Pidiéndoles al pretal Gritaba arriba cerritos Y al grito puertas señores Ahí se vio lo bonito Música A los pasón de un caballo Los perros se alborotaban Música Era Jesús alemán Que a su pueblo regresaba Traía en su alma una pena Música Y en la cintura una escuadra Música Él apenas era un niño Cuando a sus padres mataron Música Él los miró a conrizar Pero les había jurado Que regresaría a ese pueblo Música Nada más para vengarlos Música De la cantina del pueblo Música A Pedro van a avisarle Te acuerdas de aquel chiquillo Del que mataste a sus padres Se está tomando unas copas Música Dice que viene a matarte Música Componiéndole bonito Música A su esposa y a sus hijos Yo no voy a lastimarle Música Música Ellos no tienen la culpa De que usted sea un vil cobarde No se que olvida aquel día Música Cuando usted mató a mis padres Música Música Tendrá su oportunidad La que no le dio a mis padres Música 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 Y aquí estoy para cobrarle Música Ya Pedro ha quedado muerto Con tres balas en el cuerpo Y a los pasó de un caballo Los perros ladran inquietos Ya Jesús no lleva pena Música Y cumplió su juramento Música El giro y el colorado Nunca se han podido ver Música El giro y el colorado Nunca se han podido ver Música Siempre han vivido de bronca Ninguno quiere perder Pero para mí Para muchos Que el giro lo va a vencer Música Ese gallo de San Luis Siempre ha cantado más fuerte Música Sus patas, alas y pico Han divertido a la gente Peleando Peleando siempre Peleando En las ferias Y palenques Música Lo más perrón que se ha dado En mi tierra potosina Bonita estampa y plumaje Sigudo cuando camina Nunca pelearán como él Su creencia Cien por ciento Música Una vez que se agarraron El colorado sintió Música Música Las patadas de este giro Y el cuero se le arrugó Y por ahí se oyen rumores Que su fama se acabó Música Todo por servir se acaba Muy bien lo dice el rafrán Música Música Me lo dijo un pajarito Que ya se va a retirar Le están pesando los años Y ya quiere descansar Música Adiós gallo colorado El giro se va a quedar Cantando siempre cantando Nadie lo puede callar Es un gallito muy fino Que no han podido tumbar Música 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 Tragedias, muchas tragedias Las que están pasando al diario Como la que ahora les cuento De Camilo y la Rosario Siendo los dos muy felices Metió la nariz el diablo Música Dedicado a su trabajo A su hijo y a su mujer Como iban a imaginarse Como podía suceder Cuando las semillas malas La siembra se echa a perder Música Florentino en su caballo Muy tranquilo se paseaba Por la casa de Camilo La Rosario le gustaba Se llevó muy poco tiempo Para que la enamorara Música 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 Su hijo tenía seis meses No sabía lo que pasaba Un día lloraba muy fuerte En la cuna En la cuna se encontraba Mientras su madre y su amante A rienda suelta se amaba Música Música Florentino muy nervioso Música Que el niño no se callaba Que el niño no se callaba Se paró y le dio un balazo Su madre no dijo nada Vete amorcito de mi alma Acabar lo que deseaba Música Cuando un hombre trae sospechas O alguien le pasa el pistazo Camilo llegó de rayo A ver que estaba pasando Música Y hola su perra suerte Ahorita van a pagarlo Música Sin darles tiempo de nada Muertos los dejó a balazos Como loco por la calle Llevaba su hijo en los brazos Lloraba desesperado Me han hecho el alma pedazo Música 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 Dicen que cuando eres bueno La demás gente te acosa Querían matar al moreno Y se le volteó la hoja Por unas tierras señores Así comenzó la bronta Música Tuvo que jalar su escuadra No quedaba otro remedio Su compa Nacho le dijo Brinca la barda moreno Pelate y no vuelvas pronto Música Hasta que se calma el pedo Música Se fue pa' Estados Unidos Dejó la mecha prendida Tuvo que sacrificarse Dejando allá su familia Pero una cosa les digo Fue por defender su vida Música Y esto es cierto ¿Verdad compa moreno? Eso Música No se anden equivocando Porque lo ven chaparrito La estatura nunca cuenta Cuando se amarra cortito Un hombre que es de valor Yo siempre lo felicito Música Hoy se pasea muy tranquilo En su camioneta roja Un hombre cuando es derecho Le salen muy bien las cosas Ganando buenos billetes Ay que bonito la goza Música Aquí les dejo estos versos De este caso verdadero Un hombre que se respeta Hay que quitarse el sombrero El compuesto está corrido Para mi compa el moreno Música 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 Rancho de Jesús María Municipio del Cedral Nació un hombre decidido Cumplido y muy formal Que compuse este corrido Por ser a Cartacabal Música Música Siempre le ha gustado Lo bueno Y las mujeres hermosas Siempre lo rodea La suerte El hombre no es cualquier cosa Señores le estoy cantando A Cupertino Mendoza Música 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 Hijo de aquí Grepintito Es el Chapulín Mendoza Sale igualito a su padre Arriesgado en cualquier cosa Así son y así será Todititos los Mendoza Música Ahí te va Cuper Mendoza Y el Chapulín Mendoza Arriba Jesús María Y el Cedral Eso Música Sin gusto son los caballos Organizar jaripeos No ninguno queda mal Sea banda o grupo norteño Con hechos ha comprobado Cooper será el Mero Mero Música Es un hombre de admirar Todo mundo lo respeta Trabajando al cien por cien Por Atlanta y por Malieta Siempre lo verán pasar Con sus buenas Con sus buenas camionetas Música Hijo de a Tigre Pintito Es el Chapulín Mendoza Sale igualito a su padre Arriesgado en cualquier cosa Así son y así será Todititos los Mendoza Todititos los Mendoza Música 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 Aunque sean cinco Los incansables Me la persinan Me la persinan Soy gallo giro Y no se me arriman Ese es mi apodo Y no tengo miedo Soy de Palenque Y soy sangre plina Música De aquellos cinco Hay cuatro que cantan No se hace ni uno Luego se cansan Ya no les digan Los incansables Porque les hace Falta garganta Música Ya sus navajas No tienen filo Se les acabo ahora Así el corrido Gallos cansados Canten con ganas O sinolesa Pa' churro al nido Música Música Sigo rifando en el gallinero Y produciendo Más y más huevos Soy el que canta En cualquier terreno Para mi raza El mero mero Música Gallo jugado Es polón plateado Calificado En varios palenques Al cien por ciento Siempre he peleado Por eso es que me admira La gente Música Música En donde quiera Me aviento un tiro En cualquier parte Tiro un bolido Siempre en el ruedo Me paro y canto Por donde quiera Soy conocido Música Se encontraron Dos rivales A la orilla De un pueblito Música Uno era de Montezuma Uno era de Montezuma Y al otro era de Zarritos Música Ya traían Bronca casada Música Por culpa De la Charito Música Charito Era de Agualulco Una dama Muy hermosa Música A veces Salía con Pancho Y a veces Con Barbosa A los dos Les daba todo Música Estaba Estaba Gruesa La cosa Música Cuando Los dos Se enteraron Como Se Sentían Muy machos Música Se Retaron En un duelo Para Matarse A balazos Como Dos Perros Rabiosos Música Querían Hacerse A pedazos Música Como Como en los tiempos Pasados Cuando Existía El viejo Oeste Contaron Cincuenta Pasos Lo Presenció Mucha Gente Los dos A un Tiempo Voltearon Música Con Dos Descargas De Muerte Música Échenle Como siempre A mi terror Del norte A perrón Eso Música Charito No Quedó Sola Según Me Cuenta Un Amigo Música Que Aparte Tenía Un Tercero Pero Ese Si Fue Más Vivo Se Está Comiendo El Pastel Solito Sin Compartirlo Compartirlo Música Barbosa Y Pancho Murieron Solo Su Historia Dejaron Música Música Ese duelo Yo Lo vi No Creen Que Me Lo Contaron Barbosa Era De Cerritos Música Y Pancho Mi Primo Hermano Música Como En los Tiempos Pasados Cuando Existía El Viejo Este Contaron Cincuenta Pasos Lo Presenció Mucha Gente Los Dos A un Tiempo Voltearon Música Con Dos Descargas De Muerte Música Música Se llamaba El Rancho Alegre Su dueño Don Albertano Tenía tierras de cultivo Tenían ganado y caballos Su esposa hermosa y muy joven Le ayudaba a manejarlo Música Hubo una junta de peones y ahí les dejó bien claro Mi esposa los va a mandar Quiero respeto y cuidado Pero Jesús llegó al rancho y ahí las cosas cambiaron Música Mireia montó su yegua y Jesús montó un caballo le contaba de su vida mientras le enseñaba el rancho sintiendo gran atracción desde el día en que se miraron Música Y sigue el cerebro dando carnal a ciano acuña Música Música Jesús andaba campeando una yegua muy ladina Pasaba un río por el rancho con sus aguas cristalinas De pronto vio que a Mireia frente a él se desvistía Música Lo invito con la mirada Las palabras ya sobraban Bajo la sombra de un árbol Inmensamente se amaban La carga de una pistola Dos cuerpos atravesaban Música Música De Alberta no nadie sabe Y ya ni los perros ladran Ya no hay vacas ni caballos No se da lo que se daba Que será que el rancho alegre Se ha vuelto un rancho fantasma Música Música Los buitres ya los rodeaban Llevaba tres días ya muerto Y ha jurado impediría Música Un absurdo casamiento Música Y antes de pegarse un tiro Música Dejo escrito este secreto Música Música Hijo me has de perdonar Música Música En la carta le decía Música Yo fui el que maté a tu novia Música Porque no te convenía Música Antes que la conocieras Música Ella ya había sido mía Música Música Quise decírtelo en vida Música Pero se me hacía muy triste Música Cuando leas esta carta Música Tú juzgarás lo que yo hice Música No quiero que me sepulten Música Pa' que me coman los buitres Música Dale la carta a sus padres Música Dudo me han de perdonar La pedí que te dejaran Música Que no se podían casar Música Pero ella no me escuchó Música Y la tuve que matar Música Me convertí en asesino Música Pero no maté a por celos Música Si en un tiempo nos quisimos Música No fue amor solo deseo Música Le pido perdón a mi hijo Música Y a mi Dios que este en el cielo Música Música Quise decírtelo en vida Música Pero se me hacía muy triste Música Cuando leas esta carta Música Tú juzgarás lo que yo hice Música No quiero que me sepulten Música Pa' que me coman los buitres Música 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 Cuando se quiere y se ama Música No importa el nivel social Música Pedro estaba enamorado Música De Angelita Villarreal Música Música Hija de padres muy ricos Música Que eran de alta sociedad Música 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 Pedro era el enterrador Música Del cementerio del rancho Música Fuertemente se oponía Música Sus padres de ella el noviazgo Música Preferiblemente muerta Música Que con ese pobre diablo Música Música Me voy con el pobre diablo Música Angelita contestó Música Me reció que iba en su carro Música En una curva chocó Música No pudo llegar con Pedro Música Para entregarle su amor Música 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 Fue para Pedro muy duro Música El golpe que recibió Música Al cuerpo inerte Al cuerpo inerte juro Música Cuentan algunos del rancho Música Que hasta perdió la razón Música Música Su madre fue al cementerio Música De muerta un año cumplía Música Le llevaba rosas blancas Música Sus preferidas en vida Música Que sorpresa se llevó Música Al ver la tumba vacía Música Música Ayer en la casa de Pedro Música No creía lo que miraba Música Pedro tenía entre sus brazos Música A los restos de su amada Música Te amaré hasta que me muera Música Llorando triste gritaba Música 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 Música